Hola amigos y amigas de Casetaguna, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy os traigo un tutorial sobre dos aplicaciones increíbles que te ayudarán a transferir archivos grandes entre los dispositivos de manera rápida y sencilla. Vamos a hablar de Wormhole y SendAnywhere. Así que empecemos. Wormhole es una aplicación web simple y segura que te permite enviar archivos grandes de un dispositivo a otro. No necesitas instalar nada ni crearte un perfil de usuario. Para empezar, abriremos el navegador y buscaremos la página web wormhole.app. Nos cargará esta página muy sencilla de utilizar. Seleccionaremos los archivos que queremos compartir o directamente arrastraremos a este cuadro. Una vez que los archivos se hayan subido, Wormhole generará un enlace de descarga. También podemos elegir cuándo queremos que se elimine ese enlace, eligiendo las horas o el número de descargas. Una vez que tengamos todo listo, copiaremos el enlace y le enviaremos a la persona que necesita descargar los archivos. El destinatario solo tiene que abrir el enlace en su navegador para descargar los archivos así de fácil. Wormhole es perfecto para transferencias rápidas y seguras. Lo mejor es que los enlaces expiran después de 24 horas para mayor seguridad. Ahora vamos a ver cómo usar SendAnywhere. SendAnywhere es una aplicación que puedes usar tanto en el ordenador como en el móvil para transferir archivos grandes. Nos dejará enviar hasta 10 gifas en el plan gratuito. Primero descargaremos e instalaremos la aplicación SendAnywhere desde su sitio web o desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. En el ordenador no necesitaremos descargar nada. Con acceder a la página web send-anywhere.com es suficiente. Abriremos la aplicación en ambos dispositivos. En este caso enviaré unos archivos desde el móvil al ordenador. Veremos una interfaz simple con opciones para enviar y recibir archivos. Seleccionamos los archivos que queremos enviar y seleccionamos enviar. Y enseguida nos saldrá un código de 6 dígitos. Este dígito es necesario para que el destinatario pueda recibir los archivos. En el dispositivo receptor abrimos SendAnywhere y escribiremos en el apartado de recibir los 6 dígitos. La transferencia comenzará de inmediato. SendAnywhere es ideal para transferencias rápidas y seguras entre múltiples dispositivos. Y esto es todo por hoy. Espero que haya sido de tu ayuda y pueda sacarle provecho a las aplicaciones. Si te ha gustado no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más tutoriales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!